El padrino de la categoría iba con Roddy Marinkovic en el Maserati Biturbo de que era coche piloto y aquí el pelotón de autos encabezado por Juan Manuel Macei con un Suzuki Swift el autito amarillo escoltado por, en principio, Ángel Blasquez con el Gol GTI número 26 y el tercero era el Alfa Romeo, ahí aparece, de Carlos Marinkovic el presidente de la categoría de gestor de esta nueva especialidad, automóviles estándar asociados después el Alfa prevaleció sobre el Volkswagen Gol GTI y tomó el segundo lugar Marinkovic quedando Blasquez tercero y por el cuarto lugar peleaban Guillermo Villiner de Rafaela y Silvia del Conte, la hija de Tito del Conte que compartía el auto con su padre Marinkovic que hace señas vaya uno a saber que quería explicarle a Ángel Blasquez que venía en la tercera posición y aquí la pelea se veía en el ingreso a la horquilla por el cuarto puesto entre Villiner y Silvia del Conte terminaba la primera parte, la primera serie, se detenían los autos se cambiaban pilotos en quienes tenían doble tripulación en el caso de Juan Manuel Maceio o Ángel Blasquez no fue así corrió la segunda serie el mismo piloto que la primera y detrás del SEAT Ibiza se encolumnaba toda la categoría para alargar la segunda batería en movimiento allí por ejemplo Marinkovic fue reemplazado por Julio González el hijo de José Florian González y Silvia del Conte por su padre, Luis Tito del Conte al llegar a la primera curva el Swift volvía a hacer diferencias a su favor Blasquez volvía a prevalecer sobre el Alfa Romeo que evidentemente más pesado arrancaba un poco más lento después comenzaba a ir para adelante y miren esto, lindo toque y eso que son estándar y que uno pensaba que los iban a cuidar un poco más quedaba Luis Tito del Conte atravesado con el GTI y en la punta todo seguía como entonces el Swift de Maceio que lideraba por escaso margen pero con firmeza, con cierta tranquilidad sobre el Alfa Romeo y el gol tripulado por Julio González que ahora sí se había aproximado a Maceio hasta que se pasó en la horquilla y el gol GTI y el final de la carrera entonces primera victoria del Swift de Juan Manuel Maceio con las luces encendidas festeja el Alfa Romeo de Julio González en segundo lugar y el tercero para Ángel Blasquez y el tercero para activar la parada y el tercero para afirmar